¡Impresionante! En un campo de más de 4.500 personas, que esas 250 venidas desde el sur de Madrid, 8 horas de viaje de ida, 8 horas de viaje de vuelta, recibieran a Silla, pues ya eran así. Al Leganés en el último partido de la temporada, 2010-2011, después de que en ese mismo encuentro, en el campo de Centenario, en Badalona, perdieran ese partido de vuelta de la primera ronda de los play-offs por un gol a cero. En un encuentro en el que no se jugó bien por parte del Leganés, tampoco hizo gran cosa el Badalona, pero al final el resultado fue el que dejó fuera al Leganés, ese 1 a 0. Víctor Marín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes por decir algo, Dani. La verdad es que el destino vuelve a ser cruel con el club deportivo Leganés, porque a falta de 5 minutos para que terminase el encuentro y que toda esa afición que se desplazó al campo de Centenario fuese feliz por pasar por primera vez una eliminatoria en segunda división B, pues el destino fue cruel, como digo, y nos lo impidió. Ya empezamos a ver aquí jugadas del partido que, como bien has comentado, no hubo gran peligro. Ambos equipos decidieron acercarse a las inmediaciones del rival a base de balón parado. José María Rico y el equipo habían planeado un partido en el que, bueno, se presionara arriba y consiguiera adelantarse en el marcador, pero no fue así. El Leganés salió quizás con ese planteamiento, pero en el terreno de juego fue difícil que el juego se consiguiera trenzar de manera fluida. Aquí, bueno, vemos una jugada polémica en la que la afición del Badalona pedía penalti por una supuesta mano, pero finalmente el colegiado no la señaló. Como decía, el Badalona intentaba acercarse sobre todo a balón parado, con balones por alto y buscando arriba a sus delanteros, pero sin generar tampoco demasiado peligro. No, la verdad es que la defensa del Club Deportivo Leganés estuvo bastante expeditiva, tanto la defensa como Rubén Falcón. Y aquí vamos a ver una de las mejores jugadas de combinación del Club Deportivo Leganés, pero vemos como rápidamente el Junto Catalán se empleaba a fondo. Era imposible, era imposible jugar ya que cada dos por tres se conseguía el equipo local frenar el juego. Y esta es una de las más claras, se agarra una parafazo y en la frontal la pega mordida y sale desviada. No sé si es por el estado del terreno de juego, que era la cesta artificial, los nervios... Fue clave muchas cosas en este partido. La primera de ellas es esa presión, ese ambiente, que no, bueno, pues dejaba jugar con tranquilidad al Leganés. Esas dimensiones de un campo que tenía 100 metros menos que el de Butarque, ese era 3 metros más estrecho por las bandas. Pero en cualquier caso, el planteamiento del Badalona, si es verdad, que hizo que el Leganés no pudiera hacer el fútbol a la que nos viene acostumbrando esta temporada. Y como vemos, pues con todas ocasiones, con todos acercamientos, porque era imposible trenzar con facilidad, como digo, cualquier tipo de jugada, como podemos ver en Butarque. Que Toni no tenía problemas en las bandas, ya que no tenía demasiado espacio para profundizar. Sí, ambos los dos, Toni y Ferran. El único que tuvo un poquito más de picardía a la hora de intentarlo fue Chupe, pero aún ni por esas. Y así se iba a llegar al final de la primera parte, el colegiado señalaba ese final. Como hemos visto, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Y con el 0-0 el club deportivo Leganés estaba clasificado, aunque era muy peligroso. Y al final se acabó demostrando lo peligroso que era con ese gol del Badalona. Y comenzaba una segunda parte, pues con la misma tónica, presión del conjunto catalán. Y ahora ha sido un Leganés que intentaba salir a la contra y esta es la ocasión más clara. Vemos aquí cómo se incorpora Jonay, la mata con la zurda y uno se pone a pensar qué hubiera pasado si hubiese marcado Jonay. O si el Badalona lo hubiera marcado un poquito antes, porque quizás fue eso, que ya no había tiempo de reacción. Aquí Rico mueve ficha, retira a Cerran Tacón y entra Nacor para ya tener un poco de oficio y de trabajo. Y ir poco a poco pensando que a lo mejor ese 0-0 había que mantenerlo hasta el último minuto, aunque al final no se pudo conseguir. Aquí se retiraba Tonino y entraba en su lugar Martín Ortega, que sí que tuvo alguna que otra jugada, profundizando. Pero bueno, sin encontrar tampoco rematador. Es una de las más peligrosas del Badalona, ese balón suelto que se queda ahí en el área pequeña. Al final consigue despejarlo. Qué mal lo pasamos, yo recordando las imágenes. Lo pasamos muy mal y lo pasamos peor al final del partido. Aunque bueno, cada vez que pasaban los minutos y veías que ese 0-0 se mantenía, pues... Esto también es muy clara, esta. Sí, despeja, despeja el defensa. Y último cambio del club deportivo de ganes, se retiraba Zazo, entraba Povedano. Aquí ya sí que era vamos a mantener el 0-0. Exactamente. Pero a los dos minutos en esta jugada... No lo quiero ni ver. No lo veas, Daniel Amanda, pero sucedió. No lo veo ni ver. Ese centro, chupe de barrera. Y coge el balón un efecto extrañísimo, plano. Y a la escuadra. Y a la escuadra. A la escuadra. Madre mía. Nos quedamos sin palabras y nada más se puede decir que este gol supone otra vez más la eliminación del club deportivo de ganes en primera ronda de los play-offs. Pero bueno, que hay que levantar el ánimo, que la temporada que viene el fútbol vuelve a Butarque, en segunda vez sí, pero bueno, con la misma esperanza e ilusión de conseguir ese sueño. Al final vemos como a la desesperada lo intentaba el ganes, pero bueno, también las pérdidas de tiempo del conjunto local no hicieron posible que... Bueno, incluso tirando un balón en una contraataque del Leganés. Y bueno, final y momento muy duro en el que nos acordamos, bueno, de todos esos aficionados, de esos esfuerzos, de ese trabajo, de esta temporada que se ha hecho con la mayor ilusión del mundo para, bueno, pues dar una alegría a toda una ciudad y a esa afición que se quedaba al final del partido también animando a los suyos y en la que había, bueno, pues historias que desde luego ponen a uno los pelos de punta. Gente con 39 grados de fiebre, gente que tenía que ir a trabajar a las 7 de la mañana cuando el autobús luego volvía a las 6. Gente que vino de Argentina, como Hernán, para ver a su equipo. Y bueno, mejor dejarles las imágenes de despedida. Y sobre todo deseando que nadie, que nada ni nadie nos quite ese sueño de luchar por subir a la segunda división porque tarde o temprano lo conseguiremos, eso estoy seguro.